Bueno, bueno, bienvenidos al día número 3 de cuarentena, aquí en Cuarentena Craft. Bueno, hubo muchos cambios, como ven, primero cambié de Story Pack. Tengo de Story Pack un poquito más 3D, para darle un poquito más de, por decir así, seriedad y un poquito más de realismo a la serie. Bueno, también metí unos cuantos mods, como ven, no son mods, o sea, creo que metí 3 o 4 mods, pero nada más. Creo que está bueno, me va un poquito peor la PC, ya lo sé, así que ustedes capaz van a ver un poquito más de lagueado, pero lo importante es que se vea. Y bueno, el huerto ya prácticamente lo recogí, tengo trigo acá, también planté un poquito más de algas para que, obviamente, tengamos comida. Ya saben que estamos viviendo a base de algas y la verdad que está súper bien. Bueno, también agregué un mod que cambiaba los animales, pero me lagueaba demasiado, me daba muchos tirones de FPS y entonces lo terminé dejando. Y bueno, miren, este Story Pack es casi todo tridimensional, miren, está bastante bonito. Y bueno, como ven hice una granjita, junté las ovejas, no saben lo que me costó juntar las ovejas, así que me costó bastante. Bueno, con eso tengo pensado hacer algo. Hay unos mods que metí que van a ayudar a esta serie que no sea tan aburrida y que también ustedes, mininos, puedan participar. Ya haremos algo hoy para inaugurar esta parte. A ver, podría agarrar una pala y hacer un caminito acá, salió bastante bonito. Bueno, otra cosa que cambié, es que miren, 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 está bonito el Story Pack. No me gustan un poco las antorchas porque parecen un fósforo, pero bueno, o una cerilla, como le digan ustedes. Bueno, acá arriba está todo normal. Abajo sí hubo cambios, prácticamente aquí rellené todo esto de diorita y el suelo andesita. La verdad que le da un toque bien, me falta esta parte nomás porque no me alcanzó. Tengo que buscar más diorita, ya no tengo más. Bueno, acá hice unas escaleras, como ven, y acá abajo sí hice todo con granito y la verdad que está súper bonito, súper épico. Y me gusta cómo quedó el detalle. Hice unos farolitos también y tengo cuatro más acá. Así que bueno, hoy vamos a hacer algo bastante interesante. Tengo un mod que tengo, para eso necesito lana. Y para conseguir lana necesito tijeras porque creo que no me conviene. Tengo una diorita pulida. A ver, voy a poner esta diorita acá. Esta diorita pulida. Vamos a rellenar esta parte acá. Y ahí está. Ahora faltan menos. Bueno, vamos a hacer las tijeras. El hierro es esto, ¿no? Miren, los lingotes de hierro son en 3D también, así que están bastante buenos. Así que bueno, necesito lana, obviamente. Necesito lana, así que vamos a pelarla a esta y le pelamos a esta. Bueno, ya tenemos lana. Necesito 3 de lana para conseguir algo. A ver, a la chiquita no se le puede pelar, ¿no? No. A ver, ahí está. Tengo las 3 lana. Tengo 3 lana justito. Bueno. Con este crafteo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a poder hacer algo increíble. Ustedes dirán, Animex, ¿qué es tan increíble? Algo que a ustedes les va a encantar. Con esto. Ustedes dirán, Animex, ¿qué es esto? Esto, mis queridos mininos, es una brocha. Con esto podemos hacer dibujos. Por ejemplo, a ver, miren, a ver, les voy a explicar un poquito. Con esto podemos hacer dibujos en cualquier bloque. Por ejemplo, qué sé yo. Acá abajo. A ver, a ver, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Es que no quiero manchar mucho esta zona que está muy bonita. Bueno, acá abajo de la escalera. Por ejemplo, agarro esto, sí. Y miren. Acá puedo dibujar lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? De color negro le hacemos el típico dibujo así. Uno, dos, tres días, así. Y vamos a tacharlo así, ¿no? Tipo, como hacen en la cárcel para contar los días. Y creo que con esto, si no me equivoco, tendría que aparecer. Al parecer no funcionó. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que no funciona muy bien, que digamos. A ver, acá en la tierra, por ejemplo, le hago una X. No aparece. Creo que es por el texture pack. Ahora, 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 ojo que por ahí aparece. Ok. Creo que tengo un poquito bugueado por el hecho del texture pack. Pero bueno, en teoría se puede dibujar allí. Así que de momento, creo que está bugueado por el texture pack. Ya cambiaré el texture pack. Ustedes tranquilos, estoy probando diferentes texture packs para ver cuál es más bonito. Este me gustó dentro de todo. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Quiero ver la madera si se ve con relieve también. No, la madera no se ve con relieve. Así que, a ver. Vamos a intentar con madera, a ver. El tema es que tengo poca madera. Creo que, ¿saben qué voy a hacer? Voy a, voy a, ya que tengo esto para ahorrar, voy a romper esto. Creo que, creo que ya sabemos la regla. Así que voy a romper esto. Y creo que vamos a utilizar esto como lo, para lo que yo quiero. A ver. Eh, a ver. Lo que yo quiero hacer es un muro en el cual poner el nombre de un suculito. Un suscriptor por cada capítulo. Así que, hoy inauguramos el muro. Eh, de momento lo haremos así. Después lo agrandaré un poquito más. Eh, quizás también use este. Ahora, ah, usaré este muro para hacer, por ejemplo, el nombre de un suscriptor. En este caso va a ser, qué sé yo. Lo voy a poner a, a Duxer. Duxer, ¿de qué color es? A ver, puedo elegir lo que, lo que, lo que quiera, eh. Puedo elegir lo que quiera, a ver. Eh, Duxer es medio celestito. A ver, medio, medio verde, ¿no? Medio así, ¿no? Así el color de la skin de Duxer. Así que, de momento le voy a hacer a Duxer así. Le voy a poner, le voy a escribir el nombre. Así, mira, por ejemplo. Le voy a poner Dux. A ver, es que es difícil, es difícil. Un do, creo, ah, con esto puedo borrar. Ok, ok, ok. Con esto puedo borrar. Entonces, le escribo así, ahí, do. Ay, 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 ay. ¿Y cómo hago para borrar? Eh, un do, un do. Ah, vaya. El tema es que se borra todo, a ver. Ahí, y. Lo voy a, lo voy a hacer así. Voy a hacer una X todo, todo rápido. Así, ahí. Ahí, 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 y ahí. Le voy a pedir Dux. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos al primero, al primero en el muro, en el muro. A ver, voy a poner, eh, ah, tenía carteles, ¿no? Acá está cartel, cartel, cartel. Voy a poner un cartel, le voy a poner. Ay, no, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh, menos mal, menos mal que, que, que se borra, eh. Voy a quitar estas vallas. Voy a dejarlo así, como con más espacio. Así que, bueno. Ya saben, eh, dejen en los comentarios si quieren estar en el muro. Eh, cualquier cosa yo, yo elegiré al azar. Ahora me puse a Duxer porque, porque como no, no dije que iba a hacer esto, eh, elegí uno al azar. Lo escribí a Duxer. Ya saben quién es Duxer, ¿no? Miren, acá estuve probando también hoy, antes de grabar, y me salió esta carita. La verdad, súper guay. Así que, bueno. De momento, inaugurada la, la sección. Voy a poner acá, eh, muro. Mural. Voy a poner el mural de suscriptores. Todos los días voy a... Vaya, está medio bugueado. Bueno, que le den, que le den. Todos los días, eh, prácticamente, eh, voy a agregar un... En cada capítulo, en cada día, voy a agregar un nombre nuevo. Así que, de momento, está Duxer solo. Así que, bueno. Espero no olvidarme nomás al hacer eso. Y, bueno, con esto podemos hacer varias, varias cositas también graciosas por acá. Podemos dibujar cualquier cosa. El tema es que, acá en esto, al ser 3D, creo que se buquea un poquito. Pero, bueno. Creo que depende, depende del bloque, ¿no? Eh, de cómo queda. Así que, bueno. De momento, ya tenemos el mural hecho ahí. Esa es una de las cosas. La otra cosa que también implementé acá. Que está bueno. Es un mod que añade un traje que nos va a permitir salir afuera. Para hacerlo más se craftea. Eh, bueno. Primero vamos a necesitar esto, que se craftea con paneles de cristal. Se craftea y te dan el, el Diving Helmet Core. Que con eso y obsidiana, hacemos el Diving Helmet. Y con el Diving Helmet y Blowstone o Piedra Luminosa y Dreadstone, hacemos el Diving Helmet Hell's Lamp. Que con ese sí podemos ocupar en nuestra cabeza. Y podemos ya prácticamente ir al mundo. Pero para conseguir Glowstone no quiero ser tan guarro y romper todo esto. Aunque también me serviría mucho porque prácticamente con esto me podría ir tranquilamente rápido y no ir al Nether. Pero yo prefiero la verdad ir al Nether porque hay otro mod que añade cosas en el Nether. Así que no voy a dar muchos spoilers, pero de momento me gustan las actualizaciones que le hice. ¿Qué se va a aparecer? Acá está. Quería comer un poco. Así que creo que de momento está bien y me gusta cómo está quedando. Quiero probar, a ver, con esto no puedo pintar a un golem, ¿no? No, sería muy, ya sería muy catastrófico que no me sale la palabra. Pero quiero ver qué más puedo hacer con esto. ¿Puedo pintar sobre un cristal? A ver. Voy a sacarme la duda si puedo pintar sobre un cristal. O sobre una Glowstone. Vale. No, creo que no se puede sobre una Glowstone. Tampoco sobre esto. A ver, voy a quitarme las antorchas de la mano un momento. No, no, no. Hay ciertos bloques que sí se puede y ciertos bloques que no. Como ven, talé unos cuantos árboles acá y planté también otros árboles más por aquí para que ojalá crezcan. Pero la verdad que lo veo bastante mal. A ver, acá en la arena. Ah, en la arena sí se puede. A ver, acá en la arena. El tema de acá en la arena... Eh... Va a estar difícil pintar. A ver, qué sé yo. Vamos a pintar... Una cara. A ver. Se podrá. El tema es que, ya les digo, con el testor pack creo que se buggea un poco esto. Así que, bueno. Le voy a dibujar así una carita. Ah, sí. Creo que está bien, ¿no? Ahí le voy a poner la cara... Voy a hacer al bromas. A ver, a Jeff the Killer. A ver, ¿puedo hacer a Jeff the Killer? Es que está bueno el mod, ¿eh? Puse mods... Eh... No puse muchos mods, ya les digo, porque mi PC es súper mala. Así que puse unos esenciales o algunos que le den un toque más bonito al coso, pero... No, al parecer no. Ojo, ojo, por ahí se ve. Por ahí se ven, pero por ahí no. Si la apuntas creo que se ve, pero... La verdad que F en el chat porque no se ve muy... Por el testor pack, porque es como 3D, ¿no? Pero bueno, me gustó ese testor pack y lo quise... Poner de todas formas. Así que... Ok, está. Voy a... Eh... Cortarle la lana también. Lo voy a dejar peladitas, peladitas. ¿A qué? El peluquero anime está cortando la lana. Bueno, desde el momento estamos pasando bien la cuarentena. Ay, me cago en la leche. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué pasa con los golems últimamente. No sé si tienen mucho calor o piensan que es un jacuzzi, pero... Se pasan todo el día ahí dentro. Dentro del agua. No sé si tienen calor. Hace calor aquí dentro. Yo siento bien, eh. Mira los phantoms. Están todo... Todo esperando a que yo salga, pero no. No voy a salir. Quédense con las ganas de comer. Pero ya les digo. Hierrito y Calabacín no sé qué hacen acá, eh. A ver. Hierrito... Ese lugar ya es de él prácticamente. Porque... En el día 1 ya estuvo ahí. Y Calabacín se le está uniendo, ¿no? No, la verdad que no entiendo mucho por qué. Pero bueno, allá. Ustedes, tranquilos. No hagan cochinadas, por favor. Espero que... Bueno. Con que no venga ningún bicho todo bien. Pero de momento no ha spawneado ningún monstruo ni nada. Así que... Súper bien. Salvo el hueco. Que no sé dónde está el hueco de la mina. Acá está. Tengo que tener cuidado con este hueco. Y esta mina ya la investigaremos en el próximo capítulo. Pero de momento... Eh... Estamos bien. Tengo comida. Algas. Tengo muchas. Aunque tendría que recolectar más algas aún. Para... Para... Para tener comida, ¿no? De sobra. Eh... Luego... Eh... Quiero hacer un granero. Voy a hacer... Tengo que juntar mucha madera. Así que voy a esperar que crezcan estos árboles y talar. Y plantar y talar. Eh... Quiero conseguir... Prócticamente ya les digo. Eh... Y hacer un granero. Quiero hacerlo quizás aquí donde hay mucho espacio. Pero el tema es que... No sé. O quizás acá también puede ser. El tema es que quiero trasladar los árboles de allá. Hacia aquí. Hacer acá una especie de mini bosque. Para que pueda... Bueno. Obtener un lugar donde estén los árboles. Y no me estén estorbando cuando quiero construir algo. Por ejemplo. Acá como hay mucho terreno. Quiero hacer un granero. Y aquí mover las ovejas. Y las vacas. Y también... El día de mañana cuando podamos salir y craftear el... El traje. Prácticamente. Eh... Ojo. Se está prendiendo fuego el... El... El esqueleto. Eh... Cuando consigamos el traje. Poder salir y conseguir pollos y demás. Eh... También quiero conseguir un caballo. Un caballo. Estaría bien un caballito. Así que de momento estamos bien. Estamos bien. Estamos aguantando. Como ven. Acá tengo... Todavía tengo que hacer... Quizás me hago... A ver. Tengo tentación. Voy a hacer... Voy a hacer un cofre. Un cofre chiquito. Aunque sea. Para... Que se yo. Para poder... Para poder... Eh... Guardar cosas. Ya no. Creo que va a estar bien. Guardar algunas cositas. Voy a poner el cofre. Por aquí. Ahí está. Eh... Voy a guardar algunas cosas. Por ejemplo... No. Esto me lo voy a llevar. Porque si o si voy a necesitar... Los farolitos. Por ejemplo. Voy a guardar. Eh... Placa de presión. Bueno. La placa de presión también la voy a guardar. Las vallas. La esta. Las semillas lo voy a llevar también. El trigo también. Acá tengo más... Tengo vallas diferentes. Árboles ahora que me estoy dando cuenta. Eh... Bueno. Voy a guardar un stack de piedra. Tengo varios stacks. Tengo cristal tintado. Esto creo que se... Esto creo que lo saqué. Desde cuando hice las 20. Las ventanas. Me sobró de las ventanas. Porque me olvidé de decirlo. Hice las ventanas. Miren lo que está le... Me gustan estos shaders. Porque le dan brillo a las ventanas. Y la verdad que están súper bonitos. Pero bueno. Ya tenemos bastantes cosas. Eh... Avanzamos bastante. Eh... Avancé la mayoría de construcciones. No quise hacerlo en un capítulo. Por el hecho de que... Por ahí se le torna un poco aburrido. Algunas cosas. Pero... Si quieren lo hago con las construcciones. Por ejemplo acá. Me gusta. A ver. Ya que tengo esto. Para que combine con el techo. Voy a hacer... Eh... Muritos. Creo que va a quedar bien. Te dan... Ah, no se puede, ¿no? A ver. No se pueden hacer... No se pueden hacer... Eh... No se pueden hacer muros con esto. ¿En serio? Ahí está. A ver. Mostrar todo puse. A ver. No se pueden hacer... No. Creo que no se pueden. Pero muros. O sea... Los... Las murallitas. ¿No se pueden hacer con esto? No se pueden. O no me acuerdo cómo se hacían. Con esto sí se pueden. ¿Vieron? Pero... Yo quiero hacerlo. O sea... Yo tenía... Más o menos... Ah, no. Creo que con granito no se puede hacer. Y con la andesita. A ver. Andesita pulida. ¿Se puede? No, tampoco. Y entonces... ¿Cómo era que se hacía? Andesita. No, pero tengo poca andesita. Vaya. Creo que... A ver. Lo haré con esto. Miren. Lo haré con roca. Creo que va a quedar bien también. O eso espero. Seis. Creo que voy a hacer... Ahí. Doce. Creo que con doce va a ir bien. A ver. Yo coloco esto aquí. ¿Cómo queda? ¿Qué edad? No sé. Ustedes diganme en los comentarios qué tal. Mi casita es simple. Ya la haremos más grande. Pero ya les digo. Me gustó más hacerlo subterráneo. Que hacerlo... De momento... Todo parejo, por decirlo así. Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Ah, le puse unos farolitos también allá arriba. Para que ilumine. Queda más bonito. Pero me gusta. Es una casa redondita. Semi redondita. Semi cuadrada. Y es compacta. Me gusta que sea compacto aquí. Que tenga la mesa de crafteo y demás. Y abajo tenga todo... Grande, por decirlo así. Así que... Sonó horrible eso. Ignoren eso. Ignoren. Pero bueno. De momento está bien. Está bien. Está bien. Creo que no... No... No quiero agarrar peces. Estaba pensando agarrar peces. Pero yo... Pienso que con las algas andamos bien. Por ahí quizás saco... Porque vieron que... Para que crezcan más algas. Así doble. Necesita doble altura de bloque. O sea, uno y dos bloques de altura. En cambio ese tiene uno nomás. Y crece solamente una alguita. En cambio si tengo más... Más de un espacio. Ya van a crecer más. Y puedo prácticamente dejarla que crezcan más. A ver, me da miedo pegarle al golem. Y que me dé una hostia y me mate. Si imaginan sería... El F total. ¡Ojo! ¡Ay que me muero! ¡Ay! Me cago en su madre. ¿Qué suena? Me muero. También tengo que conseguir más carbón. Así que... En el próximo capítulo ya iremos a la mina de nuevo. Tenemos que bajar a ese infierno. Porque si no... Vamos a... Hacer un F. Ustedes cochinos que... Solamente se quedan ahí. Sin hacer nada. Y yo tengo que estar acá... Cuidando de todos nosotros por la cuarentena. Y ustedes se quedan acá... Disfrutando de su jacuzzi. Los cochinos. Vayan a saber qué cosas hacen acá adentro. El agua es cristalina, eh. Así que no se lo curra. No, creo que... Creo que están atrapados. Pero, o sea, le puse... Le puse un... Para que puedan subir por acá. Espero que sí puedan subir, eh. Voy a tener que hacer escaleras nomás. Porque... Parece ser que... Los señorcitos no se quieren mover, eh. No se quieren mover. A ver, tengo 25. Bueno, con esto 25 creo que... Después voy a recolectar más. Voy a poner ya a cocinar la... Las algas. Y bueno. Creo que de momento... Este es... Aquí dejamos el capítulo número 3. El día número 3 de cuarentena. Estamos bien. Eh... Ya les digo. Eh... Si ven un poquito más... Eh... Poco fluido el... El video. Es porque, ya les digo. Entre los shaders y... Y... El texture pack y demás. Que... Le dejan un poquito más realismo. Y los mods. Eh... Me va un poquito menos fluido la PC. Pero... Eh... Espero que no les moleste a ustedes. Si les molesta, me lo dicen y yo lo saco prácticamente. Es solo para... Para... Para darle un poquito más de emoción y que no sea tan aburrida la serie, ¿no? Por... Porque... Estamos en cuarentena. Ya saben que en la cuarentena... Muchos se aburren. Yo no. Porque... Estamos acá en esta serie, ¿no? Y así que si te aburres, es... Porque... No miras la serie. Pero bueno. Eh... De momento ya tenemos acá la... La... El muro de suscriptores. Eh... Va... Eh... Para el próximo video, ustedes comentan este que están mirando ahora mismo. Y para el próximo video, yo elijo uno así al azar. Y escribo el suscriptor acá. El nombre del suscriptor acá. Obviamente, si es muy largo, lo resumiré y lo haré decir tipo Duxer. Bueno, Duxer son cuatro letras, pero nada más que tenía pereza de correr la D un poquito más para allá. Así que bueno. Eh... Igual, todavía, eh... Cuando tengamos el traje, ya podremos salir afuera. Y quiero extender la cúpula y hacerla para allá. Y ya comenzar a construir la ciudad de los youtubers. Así que... Eh... Nuestro objetivo es conseguir el traje. Y también, eh... Conseguir... Para el próximo video, ya diría yo que vamos a bajar acá y conseguir... Eh... Carbón y otros minerales que nos van a servir mucho. Necesitaremos oro también. También para... Para poder ir al Nether, ¿no? Así que bueno. Espero que les haya gustado este capítulo número 3. El día número 3 de cuarentena. La verdad que estamos pasando súper bien. Estamos aguantando. Y bueno. Creo que ahora está un poquito más divertida la serie. Así que sin nada más que decir. Nos vemos en el día número 4 de cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!